El ilustre Colegio de Abogados de Melilla ha confirmado que se encuentra en gestiones con la Administración Central para la posible creación de un servicio de orientación jurídica gratuita en el CETI. Lo anunció ayer el decano de la institución, Blas Jesús Inbroda, durante el acto de jura o promesa de los nuevos letrados del colegio. En el centro de estancia temporal de inmigrantes en el CETI, crear allí expresamente un SOG, lo que llamamos un servicio de orientación jurídica gratuita, ya hemos empezado a trabajar. Hemos encontrado el apoyo y la colaboración por todas las partes de la Administración Central, por supuesto, por parte también del delegado del Gobierno en la ciudad. O sea, trabajaremos para que eso sea una realidad y redunde en beneficio de la asistencia jurídica a todas las personas que ya se les presta a través del SOG del colegio, pero será más cercano allí mismo dentro del centro de estancia temporal de inmigrantes. El acto incluyó así pues la imposición de toga de hasta cinco nuevos abogados. El colegio además rindió homenaje a la compañía teatral Cuarto Recinto por su representación del docudrama El Derecho al Voto de la Mujer y a la Jefatura Superior de Policía Nacional. El comisario José Ángel Jiménez fue el encargado de recoger la medalla de oro con la que la institución jurídica distingó al Cuerpo de Seguridad. Espero de todo corazón que esta distinción que hoy recibimos con gran orgullo sirva para estrechar todavía más los lazos existentes entre el ilustre Colegio de Abogados y la Jefatura Superior de Melilla, en aras al mejor servicio de la justicia de Melilla y de España. Cabe reseñar por último que el acto de jura o promesa de nuevos letrados contó con la presencia de autoridades políticas como el presidente, de la Ciudad Autónoma Juan José Inbroda, el delegado del Gobierno Abdelmalik El Barkani y la diputada por Melilla María del Carmen Dueñas.